Este que estamos viendo es el mando de Valve, ese mando que ha creado para sus Steam Box, esas plataformas con las que jugaremos a títulos de Steam. Pretenden hacer una mezcla, ya sabéis, entre el mundo de PC y el mundo de las consolas. Este mando, la verdad, es que se llevó unas opiniones bastante extrañas por parte de muchos usuarios y es que hay gente que todavía no entiende cómo se puede controlar con esos, por así decirlo, gatillos táctiles. La verdad es que es curioso esto. Muchos de vosotros estáis deseando probarlo. Bueno, pues atentos porque Valve ya ha anunciado que los prototipos más nuevos del Steam Controller estarán presentes en la Game Developers Conference. Según ha indicado la compañía, han estado trabajando en diversos aspectos del mando. Valve considera que la versión más nueva del mando, según ellos, refina los aspectos ergonómicos del mando añadiendo dos patrones de botones frontales colocados en diamante en la zona anteriormente diseñada para la pantalla táctil. Así que mucha atención, lo que estamos viendo es la imagen de la nueva disposición que tiene el mando y fijaos porque también hay una comparativa con la primera que se presentó y cómo nos lo encontramos ahora. Como podéis observar, este mando cada vez tiene más botones, cada vez se parece más al de una videoconsola.